Le pido al equipo que nos grabe, porque también Santiago Krill salió ahí a hablar muy bien del método, insisto, mientras tenemos una Lili Tellez quejándose del método y declinando a esta selección, a una Claudia Ruiz Salinas Maciu también declinando y asegurando que tiene sus dudas sobre el método, ahí está Enrique de la Madrid, ahí está Santiago Krill, ahí está Xochitl Galvez, muy sobres, como se le dice, con este proceso. ¿Quién quedará de esta cifra, de esta encuesta que da a conocer el presidente López Obrador sobre lo que supuestamente fabrica el exdirector del CISEN, Guillermo Valdés? De estos tres, ahí ponga la encuesta, don David, rápidamente, nada más para que la gente la pueda ver antes de que escuchemos a Santiago Krill. De estos tres, ¿quién quedará? Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Xochitl Galvez. Si nos adecuamos a lo que plantea el presidente, estaría entre Santiago Krill y Enrique de la Madrid. Y lo sabremos el lunes, pues él lo va a dar a conocer. Bueno, pues Krill asegura que ese Frente Amplio es el más democrático y poderoso, por algo será. Les informo y les ratifico lo que ustedes ya conocen, que es que estoy decidido, determinado, contento de haber ya conocido el método y con ese método inscribirme para poder lograr ser el coordinador del Frente Amplio por México. El método, para mí, es el reflejo de lo que México necesita. El método es el consenso y el consenso es el corazón de la unidad opositora. Eso es el método. Claro, son reglas para que se pueda determinar quién va a coordinar el Frente por México, pero lo que es la parte medular es el consenso. Es el acuerdo entre partidos y los grupos de organizaciones civiles. Es el agrupamiento opositor que va a derivar en el Frente más amplio, en el Frente más democrático, en el Frente por México más poderoso políticamente que ha tenido este país y que va a cambiar el rumbo. Y que en el 24 vamos a contar con un gobierno de coalición, de integración plural de varias fuerzas políticas, apoyado por la ciudadanía. ¿Cómo de vueltas le da a este cuate, no?, para tratar de justificar el método y ese Frente Amplio, no? No escucha una cantidad exorbitante de vueltas que le da Santiago Krill, lo garantiza, asegura que es poderoso, que es lo que México necesita y no sé qué, ¿no?, que es democrático. Pues, ¿quién sabe, no?, ¿quién sabe?, ahí sí que quién sabe. Pero bueno, dice, el más democrático y poderoso. Las que creen que están...